hola bienvenidos a mi canal hoy les tengo un vídeo de SHEIN yo compré estas cositas no fueron enviadas gratis ni nada este las compré hace como una semana y media literal todavía no terminaba ni de comprar y ya me estaban mandando todo super fast shipping los envíos son súper rápidos creo que esto se tardó como una semana en llegar así que vamos a empezar by the way esto fue como 120 130 dólares de cosas que me gustaron así que les quería mostrar cómo lo envían en una bolsita esa mi segunda tercera vez comprando de ahí y pues siempre este siempre me va bien siempre me llegan las cosas bien bueno voy a ir sacando cosita por cosita así que estos son las primeras que están aquí y como pueden ver es una caja coordené estas hermosas sandalias como pueden ver súper bonitas se andan usando mucho creo que es un dupe de la marca no sé si es como steve madden o que es la marca pero están súper hermosas súper suavecitas hice size up o sea agarré una talla más grande porque tengo el pie ancho así que quería que esto no me calara y creo que hice muy buena compra porque están súper suaves súper de buena calidad y pues me quedaron súper perfectas si compran estas les voy a tratar de tener el link todo abajo size up y estas dicen euro 40 que casi todo me llega del 39 pero estas las hice size up esa fue la primera comprita creo que esas estaban como el 22 o 20 años esta es la segunda comprita esta es la segunda comprita es de otras sandalias agarré lobo en zonas o son así ay sorry guys son así son para mí no son para mía ni nada estas son de la talla del 39 como pueden ver estas no me las he medido las únicas que me medí fueron las que estaban en caja así porque les quería mostrar cómo venía todo pero estas son rosa bebé súper padres para este pues para el parque para la playa para para la alberca así cuando vayan a la piscina y pues se pueden mojar y todo y son de delco estos son súper light súper cute esa fue la segunda comprita y estos creo que están en el 20 tercer comprita le agarré esta a mi pequeña esta creo que estaba como en 14 creo que en el mall las venden como en 30 este es por si quieren comprar lo que dice ahí de las chanclas era las pink ones era esta por si le quieren hacer un screenshot ahí y las de la caja las negras vienen siendo así por si no encuentro los links ya los quieren bueno esto se lo compré a mi niña como les digo 14 dólares es para el ipad mini es lo que tiene ella siempre me gustan pero no que tienen el rosa bebé que me encanta y a ella también es el color favorito así que como lo tenían en Shein este se lo agarré a ella literal si van a comprar no compren este en el mall porque miren este me gustó creo que un dólar o dos dólar es para el iphone 12 pro max me gusta que trae cubrido así para que no se respetan por la cámara y si lo gustan comprar aquí está como el código y todo eso rosa bebé otra vez yo estoy adicta al rosa bebé ustedes ya saben estas son las siguientes cases que al revés que me gustaron aquí está como que el código es una rosa bebé creo que en la cámara se miran como que súper pálidas pero es un rosita bebé y esta es como un lilita un lavender super cute estas bueno pues siempre miro videos en el face de cositas así aquí está el código pero disculpen me dio un lipo estas son unas garritas que se ponen en el lavabo o donde tú quieras y así cuando tienes el juguito como de la sopa o lo que sea y se vaya pues se atrapan aquí en estas bolsitas y ya pues los levantas y las tiras a la basura no tienes que andar metiendo ahí la mano así como que te da asco porque a mí sí me da asco así que miren estas son las bolsitas como pueden ver las puedes poner así como que un volador o algo y pues ya se cae el jugo y se queda lo otro miren ya ni me acordaba que había ordenado esta aquí está el código como pueden ver es una bolsa cristalina que me quiero comprar una tenía muchas ganas de comprarme una ya hace tiempo déjenme voy a estar mostrando mis sueños que no he ido tengo cita voy a ir súper pronto pero quiero una que tiene aquí como tipo hay unas de Louis Vuitton y otras de Gucci déjenme poner esto pues aquí está creo que lo hice bien no estoy segura porque como pueden ver esto no muy bien se pero esta fue la que es súper chiquita como creo que me va a caber mi teléfono y ya mi wallet o lo que sea una chiquita mi ID pero este siempre me he querido una una así está de ancha quería una bolsa cristalina así que está está súper cute no muy bien se todavía tengo que ver cómo se ponen estas cositas pero si así así está y esta es la mera verdad que no recuerdo cuánto creo que siete ok y ya dos cositas de ropa que esta fue el porqué fue la razón que por apenas lo estoy abriendo la razón de porqué iba a ordenar esta a ver como que muy delgadito y se me hace como que tipo chico así que a este lo van a tener que hacer size up de la bolsa este viene siendo otro vestido este no es de la misma fabric I'm sorry no les estoy enseñando pero el codiguito ese ahí está para que le tome foto y este viene esta cosita wey bebe ahorita porque tengo un poquito que hacerme en hasta la casa ok este si viene más como cómodo pueden ver que las sleeves son puffy y aquí está como que cuadradito y acá abajo es todo listo y luego y acá tiene como que la faldita así super cute así que eso fue lo que ordené si les encuentro el link down below se los dejo y si no pues ya vieron el codiguito así que nos vemos en mi siguiente video suscríbete suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente video bye guys nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video